Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo Raysearch y les traigo un nuevo video Y en esta ocasión me encuentro muy contento ya que por fin llegamos a los 200 mil suscriptores Así es amigos, nuestro canal está creciendo cada día mucho más y como habrán leído en el título del video Pues quiero celebrarlo con este gran sorteo de dos cuentas premium de minecraft Y amigos, voy a regalar dos cuentas premium de minecraft para pc Y como pueden participar, pues simplemente tienen que entrar al link que se encuentra en la descripción del video El cual los va a transportar a esta página, donde tienen que completar unos cuantos requisitos para poder participar en este gran sorteo Los cuales son suscribirse a mi canal, visitar mi facebook, darle like y seguirme por twitter Y como pueden ver en la parte de arriba, pues faltan 14 días para dar al gran ganador Bueno en realidad serían dos ganadores, ya que van a ser dos cuentas premium de minecraft Y pues pueden loguearse ya sea con su correo, con facebook, con instagram, soundcloud o también por twitter Y pues para ver si ya están suscritos, pues simplemente le dan click aquí encima Les muestra este pequeño botoncito, suscribirse aquí Los transporta a la otra página, lo que es mi canal Y pues ahí les pone ya para ver si están suscritos o no Ya una vez que estén suscritos, pues ahora le dan en continuar Y en esta parte pues tienen que ingresar lo que es su nombre completo, el nombre real Y su email, el cual va a ser muy importante Ya que con este correo me voy a contactar con ustedes Para poderles entregar el código de la cuenta premium de minecraft El cual deben de cambiar en la página oficial de mojang Así es amigos, es un código canjeable Lo cual permite que este sorteo sea mundialmente Así que cualquier persona de cualquier país puede participar Ya sea de España, de Argentina, de Colombia, de México, de cualquier lugar Y pues antes de despedir el video, pues quiero agradecerle a todas las personas Que se han suscrito a mi canal Que me han dado sus muestras de apoyo Que comentan en los videos Que apoyan con su super like Así que mucha, mucha suerte a todos los participantes Recuerden, tienen que cumplir los tres requisitos Que son suscribirse a mi canal Visitar mi Facebook, darle like Y seguirme por Twitter Y por supuesto, pues no olviden Escribir correctamente su nombre También su correo Ya que es muy, muy importante Para poderles entregar su premio Así que bueno amigos Pues faltan 14 días El sorteo se acaba el 20 de noviembre Así que a partir del día 21 Pues realizaré un en vivo Para poder dar al gran ganador Bueno, en realidad serían a los dos ganadores Y de nuevo Muchas, muchas gracias a todos La verdad es que estoy muy agradecido Con todos ustedes Por sus muestras de apoyo Por seguirme estos tres años Desde que inicié mi canal Mucha suerte a todos los participantes Yo me despido Yo soy su amigo Razer Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!